La autoridad reguladora de los servicios públicos aprobó cambios en los precios de los combustibles. La gasolina super tendrá una disminución de 8 colones por litro, la gasolina regular un aumento de 35 colones el litro y el diésel un incremento de 3 colones por litro. Por su parte, el precio del gas licuado de petróleo GLP mantiene una tendencia a la baja. El cilindro de 25 libras, que es el más utilizado en el país, tendrá una disminución de 572 colones por litro. Con este panorama, los precios quedarán así. La gasolina super pasará de 748 colones a 740 el litro, la regular de 675 a 710 colones el litro y el diésel de 634 colones a 637. Y el gas GLP de 7,829 colones el cilindro a 7,257. Los nuevos precios de los combustibles aprobados por la autoridad reguladora son el resultado de dos ajustes simultáneos. Por un lado, un estudio especial que tiene que ver con recursos presentados por Recope relacionados con la liquidación de tres variables. Por un lado, el subsidio a pescadores. Por otro lado, el subsidio al gas, búnker, asfalto y emulsión alfáctica derivado de la política sectorial. Así como el diferencial de precios. Ese estudio especial conduce a un aumento en el precio de los principales productos que ronda alrededor de los 7 colones por litro. Los nuevos precios entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.